hola de nuevo voy a mostrarles en tres minutos cómo revisar mis calificaciones es muy simple en el menú de navegación voy a la parte que dice my grades si my grades no son mis grados nada de eso sino mis calificaciones o notas le doy clic allí y me va a mostrar cuál es mi calificación en cada una de las actividades recuerden que a es para aprobado y d es para desaprobado como yo no estoy estudiando el curso no tengo ninguna calificación aquí que les pueda mostrar generalmente le sale una letra aquí donde está mi puntero a o de y una burbujita esa burbujita son los comentarios que les he hecho al respecto de esa actividad denle clic a esa burbujita para saber cuál es mi opinión sobre su actividad y si es necesario que la repitan vale cuando les salga en las actividades interactivas una de sí sí o de pronto un circulito azul deben por favor escribirme un correo y decirme profesor por favor habilítenme otro intento si yo con gusto lo haré para que usted pueda recuperar esa actividad ok that's it eso es todo that is it that's it see you